Bueno, muy bien, nos encontramos con el director Diego Albamonte, que nos va a contar y nos va a invitar a una obra muy linda que se viene dentro de poquito nada más. Así que, bueno, Diego, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar acá. Así es, una vez más en el Teatro del Salto me convocaron para dirigir el proyecto Posadas, que bueno, ya estamos en la etapa final. Aquí estoy con una de mis actrices y nada, ansioso con todo lo que esto implica un estreno, con los detalles de lo técnico, con el vestuario, con la escenerfía, con la utilería, que bueno, que lleva su tiempo y también tiene su tiempo de ensayo. Así que nada, con muchas ganas de que suceda ya el estreno y se complete el hecho teatral de por sí con el público en la sala. Bueno, tenemos que decir esto, que para hablar un poco del esfuerzo que también esto lleva. Ahora exactamente son más de las 21 horas, están acá, digo, trabajando, ensayando, preparándose. Así que, bueno, es importante saber, bueno, obviamente que la gente nos acompaña. Por supuesto, que la gente nos acompañe es fundamental. El esfuerzo es de todos, todos tenemos trabajo, yo vengo de Rojas, hay gente con chicos, están dando los talleres, cada uno con sus obligaciones, sus familias. Y bueno, dedicarte a esto implica un tiempo extra, un esfuerzo que a nosotros no nos cuesta tanto en el sentido de que lo disfrutamos. Así que nada, poniéndole fuerza, ganas, voluntad, entusiasmo y disfrutando, que eso es fundamental para nosotros. Disfrutar y que la gente, viendo el disfrute, también puedan disfrutar ellos. Bueno, contame un poquito más de la obra. ¿Cuál es tu papel? Sin espoilar. Nada, puedo decir, nada, el director no me deja decir mucho. Puedo decir lo que puedo, se llama Victoria, es un grupo, sucede una reunión durante la obra y bueno, soy una de las integrantes de esa reunión. Me acompañan dos actrices más, Ivana y Maricel, y dos actores que son Diego Raffaelli y Hugo Malandra. La verdad es que no podemos anticipar mucho. Obvio, pero bueno, por lo menos cuéntenme, ¿con qué se va a encontrar la gente? Digo, ¿con qué clase o con qué tipo de obra se van a encontrar? La obra tiene mucho humor, pero también tiene mucha profundidad. No es una comedia liviana, por decirlo así. Tiene muchos momentos de humor, pero trata temas complejos que nos han atravesado o nos atraviesan a la mayoría. Y que tiene sus consecuencias al día de hoy también. Lo que sucedió en aquella oportunidad, hoy tiene sus consecuencias y sus modificaciones en lo que es a la persona, digamos. ¿Podemos decir que es una obra de época? Sí, está en una década del país y después es actual. Ok, ok, perfecto, perfecto. Bueno, quiero que me cuenten cuándo vamos a poder venir aquí al teatro. Pero bueno, cuéntenos dónde estamos y bueno, fechas, horarios y cómo pueden acceder la gente a las entradas. Estamos en el Teatro del Salto, en la Sociedad Francesa y Sala Igualdad. Sociedad Francesa, Sala Igualdad. Sala Igualdad, la gente habitual del teatro ya la conoce y si no los invitamos a venir. En principio estaríamos estrenando el viernes 4 de octubre, después tenemos... De noviembre. Tenemos otros viernes y otros domingos. No recuerdo exactamente los números, pero bueno, es durante todo el mes de noviembre. Perfecto, ¿a partir de qué hora? De las 21, veremos, si 21 o 21 a 30. Ok, bueno, a partir de las 21 horas ya se puede venir e instalar. Es dura 50 minutos. 50 minutos. Es muy llevadera. Y bueno, nosotros, yo que integro el elenco del Teatro del Salto, yo aprovecho públicamente de agradecerle a Diego, que es de Rojas, que no dudó un segundo cuando lo convocamos, dijo sí. Y bueno, estamos... Es un honor, un placer, y también contamos como actor invitado a Diego Raffaelli, y también un genio. Total, total, un genio. Bueno, director, quiero que me digas sobre todo esto, lo lindo del teatro, y bueno, que la gente también se acerque, porque bueno, justamente, como bien decías anteriormente, es fundamental que se acerquen. ¿Cómo se llama la obra? Proyecto Posadas. Me voy a agarrar un poquito de lo que dijo Gaby, esto de venir a trabajar con ellos. Yo ya había trabajado en Teatro del Salto en el 2006 y hasta el 2011. Los caminos se fueron para otros lugares, qué sé yo, pero siempre estuve en contacto. Lo bueno es que yo con ellos, los que están arriba del escenario, no trabajé nunca. Y para mí son desafíos que el teatro me pone. Con José de Cico, que hace toda la técnica, la había trabajado en Rotos de Amor, con Cardi en un montón de obras, pero con ellos, los cinco, con Dieguito sí, en la Línea de Lueva, pero los otros del Teatro del Salto no había trabajado nunca. Y para mí es un desafío importantísimo. Y es esto, que el teatro empiece a abrir un juego, los grupos, un juego de interactuar, de mezclarnos. Y nadie pierde su identidad, ¿me entendés? Pero estamos, estamos todos en esta misma carrera, en este mismo camino, vamos a salir a la misma meta. Y nada, esperamos que el público nos acompañe, como nos han acompañado en el pan de la locura, justo en lo mejor de mi vida, en la libélula. Así que acá estaremos. Muy bien, felicitaciones, muchísimas gracias, ya están todos invitados. Gracias a ustedes.